Con relación al avance o no que ha tenido nuestra justicia, la justicia dominicana, nosotros entendemos que real y efectivamente con la actitud que ha tenido el presidente de la república, Luis Abinader Corona, habiendo logrado designar un ministerio público independiente, solo con eso se puede decir que la justicia dominicana ha avanzado mucho. Más aún cuando la práctica ha demostrado que la mayoría de los jueces que componen el tren judicial de nuestro país, de la justicia dominicana, del aparato judicial, son jueces probos, honestos y capacitados. Yo entiendo que sí, que ha avanzado mucho y el solo hecho, repetimos, de que hay una actitud fuerte, podríamos decir, del ministerio público, un asunto que ha sido logrado por el presidente de la república, eso solo, esa lucha que existe, una lucha galopante, es una muestra del avance que ha tenido nuestra justicia. Bueno, para nosotros, lo que tiene que ver con la justicia, vimos un retroceso tremendo con el asunto de la virtualidad, donde los procesos estaban estancados, están estancados actualmente, porque se nos quiso introducir un proceso que no estábamos preparados para eso, y eso dio como consecuencia un estancamiento y un caos rotundo a nivel del sistema de justicia. En cuanto al personal, a los jueces, nosotros siempre valoramos el esfuerzo y la capacidad y la seriedad de nuestros jueces a nivel de este distrito judicial de Duarte. Nosotros no tenemos quejas en cuanto a los jueces, que siempre están abiertos a tener diálogo con el colegio cuando hay algún tipo de conflicto o algún tipo de inconveniente. Bueno, el año que finaliza, judicialmente, hemos tenido altas y bajas. altas porque han dado muy buenos resultados en el asunto judicial de casos de corrupción y casos que estaban prácticamente en el limbo. Hoy tenemos una respuesta baja porque trató de implementarse un medio digital para todo, el cual no dio resultados, y así lo dijo el Tribunal Constitucional. Pero entendemos que, en general, las cosas han sido mejores que peores. Hemos visto cambios positivos y hemos visto que la justicia, por lo menos en San Francisco de Macorí, yo siempre la he defendido porque en otros pueblos tenemos jueces meramente asesinos de la ley, mientras que aquí muchas veces aplicamos la ley. No es que nuestros jueces del departamento sean perfectos, son humanos, pero en la aplicación de la ley yo lo defiendo en un 100%. Yo, como auxiliar de la justicia, entiendo que, de una u otra forma, la justicia ha tenido su avance, aunque ha habido problemas con el sistema de la virtualidad para nosotros los abogados, ya que en un 70% no sabíamos manejar el sistema virtual, pero poco a poco fuimos adiestrándonos. Y entiendo que la justicia ha dado un cambio de 180 grados en lo que concierne a los procesos. La Procuraduría está jugando su rol. La nueva Procuradora, Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho, han hecho un enorme trabajo para lo que es la Procuraduría. Entendemos que ya para el año 22 surgirán nuevos avances, pero entendemos que el Poder Judicial ha jugado su rol en lo que tiene que ver con la administración de justicia.